Y por último, esto es algo que quizás no muchos sabían, pero afecta mucho la capacidad del suelo, por ejemplo, de infiltrar el hecho de que haya un incendio. O sea, el incendio también muchas veces lo que hace es generar que el agua se absorba de manera mucho más difícil y también es un problema hídrico súper grande el tema de los incendios, justamente por esto, porque le quitáis vida por así ser a los ecosistemas y a los bosques. Entonces, por ejemplo, acá en Valparaíso, en 2019, al menos 120 de casas también cayeron frente al incendio, al siniestro, que se le dice. Entonces, se nos dice primero que nada que hay un paper, que también les pusimos en la bibliografía, que lo que hace es estudiar la dinámica del fuego. Acá, como pueden ver, hay una simulación que se hizo en una casa de dos pisos. Acá pueden ver, ¿no es cierto?, la línea del gas. El fuego se considera como gas, por si acaso, así que es un fluido, así que sí, bacán. Son tan bacanes que vemos el fuego. Entonces, el fuego acá se puede ver como un fluido, como un gas, que va del primer piso al segundo piso. Lo que está pasando es que acá pueden ver las líneas, ¿cierto?, de corriente de las partículas, ¿cierto? Entonces, primero, en base a solamente este gráfico, se nos pide calcular, o sea, clasificar el escurrimiento de los gases en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo lo clasificarían en el tiempo y en el espacio? Ojalá que haya alguien, porque no... A ver, voy a ver si hay alguien. Bueno, aquí hay gente. ¿Cómo clasificarían esto en el tiempo y en el espacio? Es variado. Es variado, sí o sí, ¿cierto?, porque las velocidades son muy distintas en el espacio. Entonces, lo que sabemos es que es variado. Variado sí o sí, ¿por qué? Porque la variación, ¿cierto?, en el espacio es distinta a cero. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto al tiempo? Lamentablemente solo tenemos una foto, pero, sin embargo, tenemos algo que nos dicen del tiempo. Nos dicen que la temperatura, ¿cierto?, desde la emisión, ¿cierto?, tiene una variación de temperatura en el tiempo. Y acá, indirectamente, se dice que el fuego, cuando está a distintas temperaturas, también se desplaza a distintas velocidades. Entonces, si es que estamos teniendo en cuenta que esto es un incendio en una casa, el cual va cambiando su temperatura en el tiempo, ¿qué se podría decir, por ejemplo, con respecto a su variación en el espacio? Impermanente. O sea, sí, toda la razón, impermanente, con respecto al tiempo, perdón, no al espacio. Impermanente, entonces, ¿por qué? Porque la variación con respecto al tiempo, acá le voy a poner, acá le voy a hacer un símil, que es la variación de la temperatura con respecto al tiempo es distinta de cero. Por ende, también, la velocidad de dispersión del siniestro, por ejemplo, es distinta de cero, ¿verdad?, con respecto al tiempo. Tiene una aceleración, ¿cierto?, en el tiempo y también en el espacio. Eso bien, bueno, ojo ahí. Segundo, nos dicen, se analiza la trayectoria de la molécula de gas del incendio, donde se obtiene que pasa por el origen en el tiempo cero, y nos ponen una figura donde se muestran su trayectoria en instantes posteriores. Entonces nos piden dibujar la línea de corriente y línea de humo en los tiempos dos y tiempos cuatro. Entonces, acá está, como pueden ver, la figura, ¿cierto?, acá tenemos una partícula que parte del origen en el tiempo cero, en el tiempo dos se desplazó en diagonal, en el tiempo tres también diagonal, en el tiempo cuatro se desplaza, ¿no es cierto?, horizontal. Nos piden dibujar la línea de trayectoria y de humo para los tiempos dos, para los tiempos dos, ¿cierto?, y tiempos cuatro. Segundos. Entonces, el fuego, la partícula de fuego, ¿cierto?, partió desde acá, se fue hasta acá, hasta acá, y hasta acá. Entonces, esto no es llegar y dibujar, esto es llegar y pegarse un... ley de análisis al dibujo. ¿Qué pueden decir de este escurrimiento? ¿Es impermanente o es permanente? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se comporta, por ejemplo, entre los primeros tres segundos y el cuarto segundo? Primero va en una dirección, entonces cambia. Exacto. Entonces, nosotros sabemos que entre el tiempo cero al tres, tenemos una línea, ¿cierto?, de que la partícula se desplaza en diagonal, ¿cierto?, con respecto a 60 grados de la horizontal. Entonces, esto es entre cero y tres. ¿Qué pasa entre tres y cuatro? ¿Cierto? La partícula se desplaza únicamente a la derecha, eso quiere decir que entre el segundo tres y el cuatro, la partícula estuvo sujeta, ¿cierto?, a un desplazamiento únicamente horizontal durante un segundo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que, por ejemplo, acá vamos a dibujar, voy a dibujar la línea, voy a dibujar la línea de corriente en rojo y la línea de humo en verde. Entonces, entre el segundo cero y el tres, ¿cierto?, nos piden primero el segundo dos, sacar la corriente. Voy a dibujar la corriente. Entonces, ¿qué sabemos de la corriente? En el segundo dos, la corriente, ¿a dónde está? O la corriente, ¿qué es lo que está haciendo la corriente? ¿O el viento empujando la partícula de incendio en el segundo dos? En diagonal. Exacto, está en diagonal. Entonces, la línea de corriente, vale decir, el viento que está empujando la partícula, en el segundo dos, está en diagonal, empujando la partícula en diagonal con una inclinación de 60 grados. Entonces, en el segundo dos la corriente, sí, es esta. ¿Cómo se comporta el humo en el tiempo dos? Entre el tiempo cero y dos, ¿la corriente cambió? No cambió. Es un régimen permanente entre el segundo cero y dos. Como es permanente, sabemos que todas las líneas coinciden. Como todas las líneas coinciden, necesariamente el humo, ¿cierto? También, las partículas de humo, por así decirlo, que tira el fuego, van en la misma dirección que la corriente. Porque entre los primeros tres segundos, la dirección del viento, entre comillas, no cambia. Como no cambia, el viento ha estado tirando las partículas de humo durante los primeros dos segundos, ¿cierto? A todo este rato. O sea, en toda esta dirección. Entonces, entre el segundo dos ocurren estos dos, en el segundo cuatro, sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? En el segundo cuatro, corriente, el segundo cuatro, el viento cambió, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el viento en el segundo cuatro? Entre el segundo tres y el cuatro, nosotros sabemos que el viento únicamente desplaza la partícula hacia la derecha. Como la desplaza únicamente hacia la derecha, implica que se desplaza en su propio eje, la partícula, esta partícula que está acá, se va a desplazar únicamente en el eje en el que está, solamente hacia la derecha. ¿Vale? Es decir, la línea de corriente o el viento únicamente va a ser, esto está, perdón, esto en verdad está pegado, es para que se vea, pero en realidad está encima, está encima del eje X. Acá está el eje X, acá está el eje Y, en realidad la línea de corriente está pegada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, repito, el viento lo que está haciendo es moverme la partícula únicamente en dirección horizontal, como la estamos moviendo únicamente en dirección horizontal, en realidad el viento que hay, considerando, chuta, perdón, considerando esto como el nuevo origen, es que únicamente el viento ahora me está haciendo que la partícula se mueva hacia allá. Por eso es que también la línea se dibuja así, desde el origen, porque en realidad no hay un desplazamiento, por así decirlo, entre el viento, no hay un desplazamiento del viento con respecto al eje Y, sino que únicamente se desplaza con respecto al eje X, desde el segundo 3 hasta el 4. Pero acá estoy dibujando solamente como el segundo 4, no es del 0 al 4. Exacto, del segundo al 4. Del segundo 4. Exacto. De hecho, sí, los tres primeros segundos el viento está así, el segundo 3 al 4, ¿cierto? Está así. Sí, tenéis razón. Justamente, es sacarle una foto al segundo 4, por así decirlo. Entonces acá, la línea de humo, ¿cierto? Esta línea es un poquito más difícil de descifrar. ¿La línea de humo no tenéis que mostrar como desde el 0 hasta el minuto que estoy viendo? Exacto, porque el humo es justamente lo que tú dices. El humo es de todas las partículas que han pasado por mi origen, que mi origen es 0,0, ¿cierto? Que están acá. Todas las partículas que pasaron por acá los primeros 4 segundos. Pero, considerando el segundo 4 hacia atrás, no considero desde el tiempo 0 hasta el 4, sino que en realidad me interesa que mi tiempo 4 es el último, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Es como horizontal y después diagonal. Cállate que tenéis toda la razón. Muy bien. Es los primeros, el primer segundo, ¿cierto? Que es entre el segundo 4, del segundo 4 al segundo 3, el humo salió hacia la derecha. ¿Y cuánto avanzó el humo? En un segundo se me dice que avanzó, por ejemplo, estos 4 metros que están acá. Entonces, yo sé, por ejemplo, que esto ha sido 4 metros. ¿Qué ocurre entre el segundo 4 al segundo 3? Todo el humo que salió por acá se fue con este viento hacia la derecha y después del segundo 3 al segundo 2 al segundo 1 tuvo el segundo 0 tuvo este viento todo el rato porque la partícula me describe ese mismo, por así decirlo, viento diagonal que se me ejercía hacia la partícula. Entonces, todo ese humo va a ir primero horizontal y después en diagonal porque estoy haciendo una cuenta regresiva desde el 4 hacia atrás. Entonces, esto yo también sé que, por ejemplo, salió con 60 grados. Entonces, eso en realidad son todas las partículas que salieron desde el origen entre el segundo 4 y el 3 se fueron hacia la derecha y los tiempos pasados también fueron en diagonal. Y eso en realidad son las dos líneas que se dibujan. Sorry por el dibujo, no soy el mejor dibujante pero hago lo que se puede. Esto es la línea de corriente y la línea de humo dibujadas. No sé si alguien tiene preguntas de esto. ¿La diagonal me iría a 6 metros? ¿Por lo enunciado? Sí, está la razón. Bueno. Disculpa. Ahí, dale tú. Ya. Si sería en el segundo 4 justo, ¿cómo sería la de humo? Como solamente la horizontal. Es que si te fijas o se muestra todo. Imagínate, esto en realidad cuando te dicen dame el gráfico en el segundo 4 o en el segundo 2, si tú te fijas es lo mismo que sacarle una foto al segundo 4, ¿cierto? El sacarle una foto al segundo 4 implica para la línea de humo necesariamente haber considerado todo lo que pasó en los tiempos previos, en los T0. Estos T0 en la ecuación que nosotros usamos antes son los T0, ¿cachai? Este T2 es un T0, este T1 es un T0 y este T1 es un T0. Entonces, en realidad para sacar la línea de humo es necesario considerar todos los tiempos previos al tiempo 4. A diferencia de la trayectoria, por ejemplo, que si tú me decís dibújame la trayectoria, hubiera sido justamente como lo dice la lógica, que la lógica me dice primero fue en diagonal y después fue en allá. ¿Por qué? Porque el viento primero fue en diagonal y después fue en allá. A diferencia del humo que el humo en realidad me dice todas las partículas que pasaron por acá, si yo le saco una foto al segundo 4, necesariamente tengo que ver todas las partículas que hasta el segundo 4 han pasado por acá. ¿Cachai? No sé si se entendió. Ya, sí. Sí, cuesta. Pero es como ver la trayectoria como retrocediendo, ¿no? Exacto. Así funciona la chimenea, porque si a la chimenea tú primero la aplicás en diagonal, primero el humo va a salir de la chimenea, ¿cierto? Diagonal, después va a pasar tiempo y después el viento lo va a hacer así. El viento va a hacer que toda esa columna diagonal después se desplace. ¿Cachai? La columna diagonal ya salió. Ah, claro. Sí. Este humo ya salió y durante el último segundo el viento desplazó esa columna, no es cierto, de vertical a la derecha. Ya. Y mucho mejor. Sacan. Bueno, qué bueno que yo entendí, me alegro. O sea, igual en este caso tengo que explicitar que como está haciendo la línea de humo con T0 igual 0, ¿cierto? En este caso la línea de humo implica todos los tiempos anteriores al 4 hasta desde el 0, ¿cachai? Acá me especifica el pronunciado el tiempo inicial es 0 y el tiempo final es 4, ¿cachai? Entonces, la línea de humo llega hasta un tiempo final y todos los T0 son todos los tiempos pasados a ese T final. Si me dijeron, por ejemplo, que mi T0 es 3, la línea de humo sería igual a la de corriente, ¿cierto? Sí, exacto. Toda la razón. Ya, bueno. Gracias. Eso es acá. De hecho, mira, si te piden dibujar la trayectoria acá, las tres son iguales. ¿Por qué? Porque el régimen hasta el segundo 3 es permanente. Entonces, la trayectoria de la partícula efectivamente también fue esta, porque el viento lo único que hizo es tirarla en este sentido, durante los primeros 3 segundos, ¿cachai? Claro, bueno. Sí, lo he hecho perfecto. Bacán. Gracias. ¿La línea de corriente puedo dibujarla en vez de como una línea como un vector? Porque es como como es en el momento del segundo 4. Yo la dibujé horrible, la verdad, pero sí, oiga que podí. De hecho, la línea, sí, podí dibujar, por ejemplo, esto que está acá y le podría haber hecho un vector. Sí, podría hacerlo también. Ningún problema. Ya, bacán. Y lo otro, es que para hacer la trayectoria yo necesito fijar como un punto de inicio y un punto de término, porque necesito tener como los tiempos para fijar las posiciones de esos tiempos, ¿no? Exacto. De hecho, en teoría, para toda la línea necesita eso, porque la línea de Hugo también justamente tú necesitas un punto de origen que es por donde salen las partículas, y un tiempo final para referirte a los tiempos pasados, y para la línea de corriente tú necesitas un punto donde apoyar esta línea de corriente, que tú sabes que esta línea de corriente se apoya en el origen, ¿cachai? Porque me dicen que este es mi origen, cualquier línea de corriente que yo ocupe va a estar apoyada en ese origen, ¿cachai? Ya, ya, sí, gracias. Entonces sí, esas condiciones en teoría las necesito para las tres líneas, porque para las tres líneas me están pidiendo, por ejemplo, una línea de corriente y no todo el campo, que por ejemplo el campo en teoría es algo mucho más grande, ¿cachai? El campo de corriente en realidad no solamente es esa, sino que me están pidiendo esa, la que se apoya ahí, pero en realidad es todo el viento en el fondo que está yendo a la derecha, ¿cachai? O todo el viento que está yendo en diagonal. Pero eso, no sé si hay más dudas, ¿o estamos check? Están preguntando por videos que muestran cosas sobre las líneas de humo, yo no conozco el menos, así como que me sepa, pero si o si hay, si voy a buscar. Cachai, les voy a poner, mira, me comprometo a que esta bibliografía, que no les puse nada a la materia en sí, sino que les puse algunas cosas que son como aplicaciones reales y problemas como medioambientales y sociales, les puedo poner aparte videos que sean de utilidad que por ejemplo les muestren líneas de humo o líneas de, les voy a buscar, me voy a comprometer eso también. Recuerden también todas las ayudantes tenemos una relación por si encontraron algo que mejorar, no sé, el tema de los tiempos también, todo es válido, por favor comenten todo lo que quieran, pero sean libres de comentar. Y eso, 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 eso. Estamos, ¿no hay más preguntas, seguros? Última chance. Sí, que igual siento que es clave el óperador, que me cuesta imaginarlo, aún menos la línea de humo en uno en gas se puede, pero como en un fluido igual cuesta. O sea, como el líquido. Es que, un líquido en teoría es lo mismo porque tú no estás considerando el líquido en su totalidad, estás considerando una partícula del fluido, ¿cachai? Así que, acá el enfoque, por así decirlo, que nosotros tenemos del fluido como cierto, un continuo, acá es un tanto inválido porque estamos considerando partículas de fluido. Entonces, de la misma forma que los gases tienen sus partículas cierto, separadas, es lo mismo imaginarse las partículas de fluido en acción. En un fluido, según yo, lo más fácil de imaginarse es que tienes algo que está fluyendo y le vas echando tinta, ¿cachai? Bueno, te fijas en un punto que está goteando y ves como la tinta va difundiendo, al final eso sería una línea de humo. Entonces, la línea de humo en realidad es lo que dice Zurita, que en el fondo, en este punto, imagínate que cada artícula que sale de este punto, ¿qué es la trayectoria? Tú pintas una partícula y esa partícula en el fondo deja un drift, deja como un rastro cuando va avanzando. Por otro lado, imagínate que cada gota que pasa por acá yo la pinto un color y se va moviendo esas gotitas con colores y cada vez que pasa una gotita por acá yo la pinto, la pinto, la pinto, la pinto, pero esa gotita no va pintando su camino, sino que únicamente la gota está pintada y esa gota va recorriendo en el fondo el camino. ¿Cachai? Entonces, cada vez que pasa una gota la pinto y esa gota en el fondo en algún punto, en algún tiempo van a estar en otro lugar, pero esa gotita va a seguir siendo la misma gota, a diferencia de, por ejemplo, la trayectoria que es como poner, es como si tú pintaras ahí un auto y le pusieras pintura en la rueda y te vas dejando el camino por donde pasó. A diferencia de acá que tú tienes partículas distintas, no es la misma partícula, distintas partículas, pero que sabes que salieron del mismo lugar. Ya está complejo, pero... Algo lo voy a encontrar, pero en verdad trata de hacer uno de estos por tu cuenta, dibuja, no sé, dibuja, estas gotitas son fáciles de dibujar, ¿cachai tú? Dibújate uno de estos, por ejemplo, trata de resolverlo y si queréis mandan el dibujo y te digo si está bueno o no, también. Ya, vale, ya. Otra consulta que fue de esto, de la forma cinemática, ¿sí? La de corriente es más un enfoque eureliano, ¿verdad? Y los otros dos, la trayectoria, la de humo es un enfoque... Toma la razón. Sí. Exacto. Igual ahí también te enojo que la de humo como conceptualmente es laranjiana porque te refería a partículas, pero la función misma o la función x, y que depende del tiempo cero, al final cada tiempo cero que tú escojas es una partícula distinta. Entonces la función igual la puedes pensar como irleviana. Ya. Pero ahí, pero incluso como con un mismo tiempo van a haber otras partículas, ¿o no? O eso ya es muy filósofo. Por ejemplo, en el tiempo, si acá tenías el tiempo 4, ese tiempo 4 la partícula está acá que está saliendo, pero también tenés todas estas partículas que se asocian, ¿no es cierto?, en el tiempo 4 están en estas posiciones, ¿cachai? Ah, ya. Ya, son todas. Ya, ya, ya. Sí, son todas, en el fondo, considero hay todas las que han pasado hasta el tiempo 4 por este origen, por el origen. Ya. Muchas gracias. Te pasaron. Feli. Bueno, nos pasamos poquito. Un poquito nomás. Un poquito nomás. Un poquito atrás. A ver, ¿qué onda el chat? Hubo mucho chat hoy día. Un poquito nomás. 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 Un poquito nomás.